Emocionada, feliz, contenta, alegre, como niña chiquita, la verdad. Un momento único para disfrutarlo, como he disfrutado los 13 anteriores, como si fuera el primero, como si fuera el último, quién lo sabe, nadie lo sabe. Nuevamente Dios me brinda este privilegio, este honor, este regalo y me lo estoy gozando. El 10 de octubre en el Poliador de Caracas, Miss Venezuela 2013, por Benevisión. Hola, yo soy Maite Delgado y a través de Benevisión.com les mando un besito y todo mi cariño. Gracias.